Bueno, muy buenas a todos Hoy no va a haber directo porque He tenido que viajar de urgencia a Gran Canaria Por un asunto familiar Y bueno, solo quería avisaros de ello, ¿vale? Y mañana intentaré subir vídeos A ver cómo está la cosa Pero... Vale Hay que sepáis que vosotros me ayudáis mucho a pasar por esto, ¿eh? Pero muchísimo Sois mi energía y mi aliento Además de mi familia, claro Se os quiere, de verdad Tengo que buscar agua, agua Osaba para comer más Os maestro Los maestro Totó tí